Nuestra institución es una cápsula que ha ido guardando recuerdos por más de 40 años. Durante todas esas décadas ha ido educando mentes llenas de curiosidad y ansias de aprendizaje, creando así grandes ciudadanos. Al día de hoy nuestra institución tiene su puesto como una de las mejores instituciones educativas del municipio de Andes, pero para llegar a este punto ha tenido que pasar por una larga historia. Los orígenes de nuestra institución se remontan al año 1965, época en la cual el Marco Fidel Suárez nace como un proyecto comunitario que termina siendo una escuela en la que solo se permitían varones, con unas instalaciones simples y pequeñas en las que solo había 5 salones de clase. Por lo tanto, solo constaba con los grados de primaria. Una vez que un estudiante completaba el quinto grado, debía terminar sus estudios en otra institución. En 1985 fue oficialmente declarada Escuela Integrada para Mujeres y Hombres y el 9 de abril de 1997, gracias a la expansión física y a la contratación de más docentes, Marco Fidel Suárez dejó de ser oficialmente una escuela para ser reconocida como un colegio bajo la rectoría de Gonzalo Dugelo. El recuerdo que tengo yo de la institución, cuando apenas era escuela, y se remontaba más de 20, 22 años atrás, era una sola planta, no era el frente, los salones estos, este frente no era hacia acá, sino que era como el frente hacia la calle o hacia el lado de allá, más bien, y era pequeña, era solo una sola planta, y el restaurante funcionaba como a este lado donde estaba, no, era totalmente diferente. Ya a partir de mil no... y la directora era María Emilia... María Emilia Saldarriaga, es ella. Ya a partir de 1997 se fundó ya como colegio, colegio Marco Fidel Suárez, creo que apenas estuvo hasta noveno, por mucho tiempo. Debido a que esta población de San Pedro y Cori y sus alrededores creció tanto, se fue expandiendo ya la institución hasta lo que nosotros tenemos ahora. Cuando yo vine a trabajar acá, era solamente aquel bloque de allá. Este bloque, pues que les tocó a muchos de ustedes también, que la construcción es lo más nuevo que tenemos. La institución educativa sufre la metamorfosis del 97 y el 2002, que me toca la primera promoción de bachilleres, que es gratamente recordada por ser una promoción de gente que fue rechazada por las instituciones educativas del municipio de Andes. Fueron los alumnos que disgregaron todas las instituciones, supuestamente por el comportamiento disciplinario y bajo rendimiento académico. Pero la experiencia que tuve con esa promoción en el año de 2012 fue formidable. Yo creo que fue quien sentó las bases del sentido de pertenencia por una institución. ¡Suscríbete al canal! Estos muchachos que venían de ser alumnos del Colegio Alejandrino de Ciudad Bolívar, que no pertenecían a la institución educativa, pero que la institución educativa, por estos efectos, todos estos movimientos que estaba padeciendo, los albergó gratamente fueron unas personas que hoy en día, en el año 2017, 15 años después, dice uno qué calidad de personal las que venían. Yo entro en enero del 2002, comienzo a reforzar lo que mi antecesor, don Gonzalo Agudelo, persona grata, persona que trabajó como el que más, y que fue el primer rector. Es de anotar que él fue el primer rector de la institución, del Colegio Marco Fidel Suárez, perdón, todavía no podíamos hablar de la institución educativa del colegio. Persona recordada, persona seria, persona muy ordenada, quien orientó, quien dejó plasmados los lineamientos y los principios rectores que hoy tiene la institución educativa. A don Gonzalo yo creo que la institución le debe mucho, mucha gratitud. Luego vienen los profesores, que indudablemente la capacidad, la entrega, ese amor por la institución educativa, no se puede no hablar de nadie, de los que pasaron y de los que actualmente están y de los que han de pasar, porque quienes van de llegar a él han de tener un referente grande, porque la institución educativa Marco Fidel Suárez es grande y como tal tiene que llegar a profesores grandes. Históricamente también les cuento que me tocó empezar sin aseadoras, cuando eso era el municipio el que colocaba a una empleada allá. Yo tuve una señora doña Amparo muy querida, muy bella, muy colaboradora, pero de verdad que era capaz para un bloque de tres pisos más el de enfrente de dos, las oficinas, más atenderlas en la cuesta, era imposible. Me di a la tarea y muy pronto, muy pronto, logré una de las grandes metas que me había propuesto y era tener celadores, haciadoras, bibliotecaria y lo más importante, coordinadora, la institución educativa empezó sin coordinación y de un momento a otro pues empecé yo a buscar, a trabajar desde todas las esferas, desde la esfera política, desde la esfera comunitaria, desde la esfera estudiantil, a ver cómo lográbamos una coordinación para el Marco Fidel Suárez. ¿Y quién puede decir que no fueron los alumnos o los padres de familia? Porque si el número no tuviera la cantidad mínima que eran 600 o 900 alumnos, yo no podría haber obtenido esas dos coordinaciones y de un momento a otro las programas. O sea, vamos configurando la institución, le vamos dando una estructura, un cuerpo a lo que es hoy en día la institución educativa. Con el doctor Julio Arboleda tuve buenos nexos y esa cafetería que hoy tenemos se le debe al doctor Julio Arboleda Vigía. Recuerdo que la cafetería era una casa vieja que el otro Instituto Colombiano Territorial había construido cerca de la escuelita y en una negociación que se llegó con la administración municipal se entrega por parte de la propietaria la casa y a ella le entrega nuestra casa en otro barrio y esa casa vieja vino a hacerse a la institución educativa pero se convirtió en la tienda escolar. Pero déjenme contarles también que desde el 2001 la parte la parte que hoy tenemos como la placa encerrada eso no era placa eso le pertenecía a una comunidad de ahí dos o tres personajes que se querían hacer dueños o adueñarse de ese lote para usos muy particulares y recuerdo y recuerdo que donde la cafetería y todo eso eso era unas mangas y allá bastaban las vacas los caballos es decir era de uso de todo el mundo menos de la institución educativa igual lo que hoy es la entrada por la calle por la avenida avenida Eugenio Quintero eso era una casa vieja logré hacer lobby político pues naturalmente porque uno en esto tiene que hacerle ese lobby y conté con la con la con la fortuna de tener en la alcaldía a un amigo a don Jaime Arbeláez le solicité todos estos espacios y no lo dudó dos veces nos entregó esos espacios y no solo nos entregó los espacios medio plata para que la institución educativa comenzara a ejecutar las obras y eso como hoy tenemos esa placa tenemos la parte de la de la tienda escolar tenemos la parte de la de la entrada del ingreso nuevo que eso no era ningún ingreso o sea hicimos labor allí en cuanto a esa parte lo otro también tengo que acotar es con la asociación de padres de familia se hizo lo que hoy llamamos nosotros la casa de las muñecas que es un espacio más para los niños de preescolar de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nuevo colegio y no se logró ni lo uno ni lo otro, ni se logró construir el nuevo colegio ni que yo estuviera. Pero yo sé que más temprano que tarde, en la medida en que San Pedro y toda esta zona urbana se está acelerando el crecimiento, la institución educativa de Marco Fidel Suárez no va a ser capaz de albergar toda la gente que en un futuro va a pedir que se tenga en cuenta para ser integrantes de la comunidad educativa suarista. Por ello es que yo sigo insistiendo, más temprano que nunca se ha de hacer, se ha de tener que realizar, construir un nuevo proyecto educativo, infraestructura, que albergue y que le dé las comodidades. Porque es que ustedes como comunidad educativa, como alumnos especialmente, ustedes no tienen las condiciones mínimas necesarias para que allí se desarrollen las actividades académicas, deportivas y tecnológicas que hay. Y un segundo aspecto que yo veo muy necesario en la institución es la planta física. Me parece que los salones requieren pintarlos, algunos estucarlos, pintarlos, el colegio en general, limpiarlo, organizar su fachada, mantenerlo más bonito, o sea, que sea más agradable a la vista. Nosotros hemos comprobado que eso incide, sí incide en el ambiente laboral, en el ambiente de trabajo, incide en la parte del espacio físico en el cual se está, se hace más agradable, más ameno el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!